Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, ella tiene 32 años, desapareció desde el pasado 30 de noviembre del 2018, un viernes a las 6 de la tarde, cuando ella venía del trabajo. Yo soy la hermana menor de Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, ella tiene 32 años, desapareció desde el pasado 30 de noviembre del 2018, un viernes a las 6 de la tarde, cuando ella venía del trabajo en un pecero que va de la ruta, que va hacia el centro histórico de la Ciudad de México. Entonces venía con una compañera, igual del trabajo, ella continúa su ruta en ese microbus, ella se baja en la parada que está como a 50 metros del metro ermita, ella se baja ahí, su compañero se despide, su compañera ya no la ve más porque se continúa. Y después de eso, pues ya no tenemos ninguna noticia de ella, ella tiene una hija de 9 años, es ingeniera bioquímica industrial, egresada de la UAM Iztapalapa, y trabaja en un laboratorio. Empezamos la búsqueda de ella, toda su familia, a partir del día primero de diciembre, que nos enteramos que no había llegado a su casa, y que no se tenía ninguna noticia, porque no contestaba el teléfono, mensajes, nada, ya le llegaba. Nos lanzamos así a los hospitales, a la clínica que ella le toca, pero no la encontramos, y luego a hospitales generales, de la zona en general, y ya después se levantó un reporte en Locatel para saber si ella se encontraba, algo le había pasado y se encontraba en un hospital. Y a mediodía, bueno, aproximadamente como a las 2 de la tarde, nosotros vamos a la fiscalía especializada en búsqueda, localización e investigación de personas desaparecidas, que en ese entonces estaba en Doctor Andrade, en la colonia Doctores, y ahí levantamos la denuncia, aparece todavía como que es capea, te digo, empezó a las 2 y media el proceso, salimos aproximadamente a las 9 de la noche de ahí, como a las 5 de la tarde nos dieron el fotovolante de mi hermana, dos que imprimieron con un sello, la fotografía pues obviamente no se veía bien, porque es en blanco y negro y toda distorsionada, entonces le tomamos una foto y la subimos a redes sociales, escribimos en su perfil, le mandamos correos, así todo lo que pudimos en ese momento, hablarle a todos sus amigos, los más cercanos, a su compañera, que fue la última que la vio y que ya nos da, como que había pasado. Al día siguiente pues continuó la búsqueda, de hecho ese mismo sábado llegamos a mi casa aproximadamente como a las 3 de la mañana, porque fuimos a buscar todavía más hospitales, a todos los que pudimos ese día, y el fin de semana estuvimos buscándola, buscando pistas, tratando de juntar información para llevarla a la fiscalía y que se investigara, y sobre todo que se le buscara. Después de eso pues empezamos como también a informarnos de qué procedimientos deberían de hacerse, y pues exigirlos a las autoridades, sin embargo recibimos negativas ante solicitar por ejemplo telefonía, redes sociales, cosas que pues en ese momento son fundamentales para encontrarla y ver si hay alguna pista, y porque pues eran las primeras horas que no se hizo la búsqueda como debió ser. El día lunes 3 de diciembre nos presentamos con el policía de investigación, que nos había citado a las 11 de la mañana para revisar las cámaras de seguridad pública, que aquí aparte nosotros ya habíamos hecho un recorrido en el área donde fue vista por última vez, y registramos todas las cámaras que pudimos, pero él dijo que no, que solamente se iban a revisar las de seguridad pública en ese momento, no se emiten solicitudes para revisar otras cámaras, también las del metro, no, que esas se revisan hasta días posteriores, no, y justo como mi hermana pues desaparece en ese punto del metro, no, resulta que las cámaras del metro ermita no servían porque estaban fallando, esos días había lluvia, entonces eso abrió las cámaras, también de otras estaciones no funcionaban, ¿no? Y bueno, ahí nos pudimos percatar que pues realmente no hay como un control, que pues solamente duran siete días, ¿no? Esas grabaciones empezamos a exigir, ¿no? Que pues que se les siga, que nos den como su última geolocalización, que se investiguen más cosas, ¿no? En ese momento era lo que nos decían, ¿no? No hay tantos recursos como para hacer la búsqueda, no es la única que está desaparecida. El policía de investigación, de hecho, fue un poco complicado, porque él nos dijo, ¿no? Es que yo ya vi el caso y ella se fue por su voluntad, va a regresar después, ¿no? Y fue como de, ¿cómo me puedes decir esto, no? Para nosotros fue muy tormentoso tener que esperar desde el primero de diciembre hasta el, o sea, se nos hizo eterno, desde el primero hasta el tres de diciembre fue un periodo así como lo más eterno, porque nosotros teníamos esperanza de que ella pudiera aparecer en las cámaras y ver qué pasó, ¿no? Sin embargo, no pudimos observar nada, porque las cámaras del C2 apuntaban del lado contrario, ¿no? Entonces nunca hubo como un acercamiento hacia la entrada del metro. El día 13 de diciembre, mediante, pues, el acompañamiento de un colectivo, de un equipo interuniversitario de académicas, pues, presentamos una solicitud haciendo ciertas peticiones, ¿no? Donde se manifestaban tres líneas de investigación claras, ¿no? Con toda la información que nosotros habíamos juntado como familiares, ¿no? Porque al final de cuentas tú te vuelves detective en esto. Entonces tú tienes que salir, tú tienes que ir a buscar, preguntar, hacer todo, ¿no? Llevarles la información y ellos solamente la acumulan. Se les hace una petición con tres líneas de investigación claras, ¿no? También, pues, se manifiesta que el estatus de mi hermana debía cambiarse a desaparecida, porque ella actualmente se encuentra como ausente o no localizada, ¿no? Como, pues, eso no tiene tanto peso, ¿no? Porque no se le vincula a un delito, no se cree que su vida corre peligro, así tal cual me lo han dicho. El fiscal me recibe junto con mi familia, nos dice que se va a hacer la búsqueda, que se va a trabajar en ello. Yo, pues, yo le manifiesto, ¿no?, que estoy inconforme, ¿no?, con el trato que se le ha dado a mi familia, ¿no? Que además sus comentarios son sin nada de perspectiva de género, sin nada de empatía con las víctimas. En esa solicitud no nos contestan que se va a cambiar el estatus de mi hermana desaparecida. Y el día 20 de diciembre realizamos una concentración por nuestras desaparecidas, así se le llamó, ¿no?, donde estuvieron colectivos de estudiantes académicos y académicas, este, colectivos que apoyan los derechos humanos, ¿no? Y sobre todo familias, ¿no?, con mujeres desaparecidas. Estuvo ahí la familia de Guadalupe, Pamela Guadalupe Gallardo Volante, y Tselareli Herrera Zúñiga, Sarai López Pérez, y, bueno, Leslie Leticia Moreno, que pues todos sabemos que a ella se le encontró después de esto el día 11 de enero en las mismas inmediaciones donde ella desapareció. No la buscaron nunca. Nos manifestamos con un pliego petitorio, ¿no?, ante la Procuraduría General de Justicia en el búnker, ¿no? Desde las 11 de la mañana hasta las 4 y media ella nos recibió, ¿no?, porque manifestamos que no nos íbamos a mover hasta que ella bajara y nos recibiera de manera pública. Sin embargo, no lo hizo, nos recibió dentro de las instalaciones, se acordaron, ¿no?, que se iban a trabajar mesas directamente con ella. Nosotros queríamos que fuera algo como más especializado, ¿no?, con el fiscal, que en ese entonces era Roberto Carlos Garduño, con derechos humanos y con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, ¿no?, para que se trabajaran, pues, en nuestras carpetas. Así, el día 21 nos reciben, se manifiesta otra vez, ¿no?, que teníamos líneas de investigación claras a seguir en el caso de Viviana y, bueno, ¿no?, es como empezar un poco de cero, ¿no?, porque se van a trabajar cosas que no se hicieron antes. El día 3 de enero nosotros nos enteramos que ya se había cambiado de fiscal, que no se ratificó, entonces entra al cargo el licenciado Willy Zúñiga Castillo. Él entra como el nuevo fiscal, ese día no nos recibe, se supone que tendríamos una mesa de trabajo, pero nos acompañó a la mesa el director general de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y atención a víctimas del delito y servicios a la comunidad. Esos, digamos, que ellos dos estuvieron presentes en esta junta. Al día 15 de enero que tenemos una junta con el fiscal, yo, mi familia nos presentamos. Otra vez, ¿no?, empezar de cero porque había que explicarle qué era lo que se llevaba, de qué se trataba, ¿no?, y así. Bueno, hasta ahora se nos ha prometido, ¿no?, que se va a trabajar en la investigación de mi hermana. No hay perspectiva de género, se ve claramente que ellos ni siquiera parece que están capacitados, ¿no?, tanto para hacer la búsqueda como para tratar a las víctimas, sobre todo esta falta de aplicación de protocolos que sean como especializados en la búsqueda de tanto mujeres, niñas y adolescentes, ¿no?, y que sea con perspectiva de género. Ahora, con esto, ¿qué ha pasado de que están desapareciendo en las inmediaciones del metro? Pero nosotros, pues, digamos, es otra línea de investigación que se puede seguir, ¿no? Y desgraciadamente, pues se cree que es algo que solamente está ocurriendo ahí, ¿no?, cuando se ve que las desapariciones están ocurriendo en toda la Ciudad de México. Se ha hablado, ¿no?, en la fiscalía, ¿no?, sobre este problema que está ocurriendo, sin embargo, no hay un análisis de lo que pudo haber ocurrido, de qué es lo que está pasando en los alrededores de donde ella desapareció, ¿no? Esta información no ha sido, pues, brindada, ¿no?, a pesar de que en esta misma solicitud se hacía la petición, ¿no?, de que se nos fuera entregado un análisis. La Comisión de Derechos Humanos debería de emitir, ¿no?, recomendaciones a este fenómeno, que no solamente, o sea, son entre acoso, o sea, o intentos de secuestro, desapariciones, ¿no? Entonces, yo creo que va más allá y que además estas medidas no deberían de ser momentáneas, porque seguramente esto va a pasar y a la gente se le va a olvidar o ellos creen que ya le hicieron creer, ¿no?, a las personas que ya se nos olvidó, y entonces no va a ser una medida permanente, ¿no?, se deben de tomar medidas permanentes. Quiero que encuentren a mi hermana con vida, ¿no? Eso es lo principal, que se haga una búsqueda con debida diligencia para encontrarla con vida, ¿no? Quiero que me la entreguen con vida, con prontitud. Desgraciadamente ya se han perdido muchas evidencias de dónde ella, pues, pudo haber estado, ¿no? Porque a casi 50 días se hizo un recorrido de superficie, ¿no? O sea, de dónde ella pudo haber estado a 50 días. El 18 de febrero se hizo otro recorrido, ¿no? O sea, casi dos meses de que ella desapareció se está buscando, ya se perdieron evidencias, ¿no? No se están aplicando los protocolos homologados, no se está aplicando la ley general en materia de personas desaparecidas. Estamos pasando por un fenómeno que no es mentira, que está sucediendo, que no es un mito, que no es una campaña en contra de nuestra gobernadora, ¿no? Y que, pues, debemos estar alerta y desgraciadamente tenemos que cuidarnos nosotras, ¿no? No es que se esté atacando el problema de raíz, sino que tenemos que cuidarnos, ¿no? Entre nosotras y no es posible que no podamos salir sin mandarle la ubicación a nuestras amigas, familiares, ¿no? Que no podamos estar seguras y que, pues, no solamente están desapareciendo mujeres, sino que también hay muchos jóvenes, ¿no? Sobre todo, que están desapareciendo. Pues su familia la está esperando, que todos en su casa, pues, la estamos buscando, que su hija la extraña, que, pues, estamos unidos para encontrarla lo más pronto que se pueda, que no vamos a descansar y que vamos a hacer justicia, ¿no? Y que si ella me pudiera estar escuchando, quisiera decirle que fuera fuerte, ¿no? No, 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 no.